Buenos días, aquí Radio Plaza de la Dignidad, transmitiendo desde el corazón de la revuelta. Nos encontramos en un contacto directo con Héctor Yaitul, histórico vocero de la CAM, coordinadora Arauco Mayeco. ¿Cómo estás Héctor? Mar Mar y Mar Mar y Compuchero. Héctor, en los últimos días hemos visto una serie de acciones en la zona de Yeu Yeu, reivindicadas por una nueva organización, una nueva agrupación que irrumpe en estos días en resistencia mapuche-lafquenche. ¿Qué te parece que en estos momentos una forma de organización, una nueva estrategia de operación irrumpa en el Gualmapu? Bueno, efectivamente hay la presencia de un nuevo referente. Bueno, lo primero que vamos a indicar es que no es efectiva la información que entrega EMOL en este momento, que dice en relación con que esta acción del lunes pasado fuera atribuible a un órgano de resistencia de la CAM, porque hay un comunicado muy claro de parte de este nuevo referente, la organización resistencia mapuche-lafquenche, que deja en distintos puntos establecido que aquí hay un esfuerzo más allá de las orgánicas puntuales o de comunidades que se están movilizando, comunidades en resistencia particularmente, y que tiene que ver con una propuesta de alianza de distintas expresiones de lucha mapuche en la zona, que tienen que ver con esta convergencia y experiencias muy concretas en el terreno de la reivindicación territorial y política en relación a la autonomía y a la recuperación del territorio. Efectivamente, hay un referente que aglutina a distintas expresiones, principalmente sobre la base de una lucha entendida como de autoconvocatoria del Weichang, y ahí construimos varias expresiones, pues nosotros de hecho también estamos participando, no solamente a nivel de las acciones, sino también a nivel de una discusión, de un debate muy profundo, y que tiene que ver con los alcances que ha venido desarrollando la lucha en el último tiempo, que es más de una dimensión hacia una propuesta de reconstrucción de la nación mapuche, y en un sentido como lo perspectivamos, nosotros al menos como la CAMP, lo perspectivamos en el sentido de establecer las bases para un proceso de liberación nacional de la nación mapuche. En esta reivindicación de la resistencia mapuche y la quenche, hay una acusación directa sobre un sector de los que se denominan como yanaconas en el Gualmapu, y que da la impresión que están jugando a favor de las empresas forestales. ¿Cuál es la opinión que tú tienes sobre este proceso en particular? Y pareciera también que es una estrategia impulsada por estas empresas. Claro, también es efectivo uno de los puntos que se establece en el comunicado de la organización, y que tiene que ver con la presencia y el actuar ya muy definido de parte de yanaconas. El concepto de yanaconas es un concepto muy claro que viene de los tiempos de la colonia y de los tiempos del huestán antiguo, en donde mapuches se involucraban de lleno, digamos, en la defensa de los intereses y de la vida de los españoles, en contra de los propios mapuches. Entonces, es un concepto que retrata muy bien a la traición, al traidor, ya. Y, por lo tanto, ese concepto está nuevamente restablecido hacia aquellas personas mapuches que hoy día están principalmente trabajando con el enemigo directo. Porque si bien tenemos mapuches que se han involucrado en experiencias o propuestas que tienen que ver con la institucionalidad, con el Estado, esta vez estamos hablando de mapuches que se están involucrando directamente con el enemigo histórico de nuestro pueblo. Es decir, con los representantes de la oligarquía que usurparon nuestro territorio, que fueron responsables del genocidio de nuestra gente, y yo diría, a través de sus críticas extractivistas, como en el caso de la forestal o de la central hidroeléctrica, están depredando nuestro territorio y amenazando la vida de nuestra gente de la comunidad mapuche. Entonces, el concepto es muy claro, ¿ya? Y, efectivamente, existe un sector, no menor, en este caso, de la zona de hoy yo, porque aquí se involucró directamente la forestal mininco en una estrategia, ya, muy bien armada, digamos, no es digitada por sus operadores políticos que están no solamente detrás de la institucionalidad, sino operadores políticos muy puntuales que diseñaron una acción coordinada, una estrategia coordinada, en que se involucran agentes muy específicos del mundo mapuche que ya habían, teniendo una historia de sujeción, digamos, a las políticas estatales y después de traición a los distintos procesos de reivindicaciones de tierra, y, bueno, fueron comprados, derechamente, y hoy día, más allá de ser los sujetos vendidos, han pasado a ser, derechamente, aliados y representantes del poder empresarial en la zona de conflicto. Estamos hablando de dirigentes con una vasta trayectoria de traición, de lealtad a la causa mapuche por la autonomía y la reivindicación territorial. Y ahí, indirectamente, podemos encontrar a Yanaconas, que son militantes incluso de partidos como de la UDI, de Renovación Nacional, y otros que son incluso militantes de la nueva mayoría, como es el caso de Santos Reinao, que es un reconocido PPD, y, por lo tanto, uno también, uno de los mayores representantes de este sector, que está no solamente negociando con las empresas forestales, sino que está involucrado, derechamente, en las políticas extractivistas de las forestales, que es el problema que nosotros denunciamos abiertamente y que hoy día ha ido agudizándose. Héctor, ¿por qué piensas tú que es justamente en este momento político en que aparecen estos operadores, cuál es la labor que cumplen personajes como Santos Reinao, que tú lo mencionas, en esta estrategia que parece, derechamente, intentar dividir al movimiento mapuche? Bueno, lo que debo agregar, y es que es importante que quede claro, es que si yo nombro al dirigente Santos Reinao, es porque él, precisamente, me nombra a mí a través de una supuesta organización de la que él es parte, de su comunidad, en donde nos emplaza a cierta gente, a ciertos dirigentes y otros activistas y militantes, de ser responsables de la acción del lunes. Por lo tanto, aquí hay un emplazamiento que nos involucran directamente, sin tener las pruebas ni los antecedentes suficiente. Entonces, aquí, más allá de una falta de responsabilidad política, estamos nosotros, de alguna manera, emplazados por ser parte del movimiento autonomista mapuche. Y, en esa condición, yo también lo emplazo directamente a ser responsable y hablar de frente, en un sentido de si tiene, digamos, los antecedentes suficientes para acusarnos o determinar alguna responsabilidad. En ese sentido, nosotros estamos también dando cuenta de que estos personajes o pseudo-dirigentes no tienen ninguna responsabilidad, o no tienen ninguna, en realidad, no tienen ninguna moral para hablar de los procesos de reivindicación territorial, porque ellos nunca han sido parte de los procesos de reivindicación territorial. Todo lo contrario, ellos han estado sujetos a las políticas institucionales, básicamente centradas en políticas económicas neoliberales, de compra-venta, en que los ganadores siempre han sido los forestales y los perdedores hemos sido las comunidades mapuches, porque no ha habido ninguna devolución de tierra de parte de esos procesos. Caso contrario, es lo que hemos llevado adelante nosotros, que son procesos de lucha en base a la resistencia, en base a la reconstrucción, con una plataforma muy concreta, que es el control territorial. La lucha por el control territorial es la que le ha dado la posibilidad de recuperación de tierra en nuestras comunidades. Por ejemplo, en la zona de Arauco, estamos hablando de aproximadamente 17.000 hectáreas recuperadas de parte de las comunidades, más allá del entorno de la ribera del... o de la zona del Yuyo. Esa es una situación, ya, que ha provocado una crisis al interior de la industria forestal. Por lo tanto, las forestales han erupido con una nueva estrategia tratando de copiar a estos pseudo-dirigentes y a mapuches para revertir esa situación que les afecta económicamente, ya, porque lo que a ellos no les interesa es que nosotros recuperemos las tierras. Y ellos, lo que argumentan, digamos, el movimiento o este sector, supuestamente está por la paz o que cuestiona las acciones, en el fondo, lo que les interesa es desarrollar un proceso donde económicamente se sustenten sus propuestas menores, pero no necesariamente la recuperación de tierra. Por lo tanto, no tienen ninguna posibilidad o no tienen ninguna moral de mostrar algún tipo de reivindicación efectiva de tierra. Y en, considerando todos estos antecedentes, esta estrategia empresarial y como política de Estado, ¿cómo observas, Héctor, el escenario futuro de la lucha autonomista en el Guelmapo? Bueno, hay aquí un escenario que se veía venir, ya. Nosotros, de un tiempo a la fecha, ya estábamos hablando de un estado de beligerancia tal que iba a agudizarse, producto de la tozudez de parte del empresariado de no devolver los territorios. Ese es un punto muy claro. Aquí, el señor Santos Reinao, un operador político del PPD, un operador de la forestal vinico y de la forestal en general, está diciendo que ellos llevan adelante procesos de recuperación de tierra. Eso es absolutamente falso. Las forestales, desde un tiempo a la fecha, se han negado rotundamente a la devolución de las tierras. Han hecho todo lo posible y harán todo lo posible para devolver las tierras, porque ese es su negocio. Ellos son forestales, están llevando adelante un proceso de industria forestal cada vez más profundo en el Guelmapo y en toda la territorialidad. entonces no tienen en su perspectiva la devolución de las tierras. Lo que sí quieren hacer es llevar adelante un proceso de productividad involucrando a Mapuche y eso es lo que están ellos. Hay que ser muy claro al respecto. ¿Y en qué estamos nosotros el movimiento autonomista Mapuche? No solamente de la resistencia a Mapuche o de otras agrupaciones, la CAMP y en fin, o comunidades autónomas, estamos en un proceso de reconstrucción nacional basado en la recuperación de las tierras y por lo tanto confrontamos directamente con los intereses del gran capital que están en esa territorialidad. Es decir, para los que conocen la zona saben perfectamente que ahí existen comunidades Mapuche y empresas forestales. Entonces la contradicción ahí y en ese plano hay una lucha por la recuperación de las tierras. Hay una lucha que está al debe de todos los gobiernos que han venido sucesivamente porque las forestales se han negado una y otra vez en distintos gobiernos a devolver los territorios y ese es un hecho. Por lo tanto nos obligan a nosotros al movimiento Mapuche a tomarnos esos territorios a ejercer el control territorial para resolver nuestros problemas muy puntuales nuestros derechos muy puntuales que tienen que ver el derecho a la vida el derecho a la restitución a la continuidad de la vida Mapuche. Por lo tanto el control territorial es el que ha agudizado las contradicciones aquí ¿ya? Esos territorios que hoy día dicen las forestales que les pertenecen también están siendo parte de reivindicación de tierra Mapuche. Y ahí está el conflicto este conflicto se ha agudizado por una parte porque la acción del Estado ha sido la represión porque la acción del Estado ha sido la militarización porque la acción del Estado ha sido la indolencia la negación de los derechos Mapuche. Y por nuestra parte nosotros también tenemos un acto de tosudez perfecto si nosotros lo reconocemos estamos por la reivindicación de nuestras tierras estamos en la justeza de la reivindicación por las tierras y la estamos desarrollando se está desarrollando esa lucha por defender y recuperar nuestros territorios y en ese plano hay una confrontación directa con el capital principalmente con forestales los forestales han presionado con la ultraderecha han presionado con los gremios han presionado con los medios de comunicación burgueses que representan a la burguesía han presionado a los gobiernos de turno los gobiernos de turno han hecho caso en algún sentido pero al parecer la forestal tomó la patuta en este último tiempo y se involucró directamente a través de operadores y de agentes compró dirigentes se involucró con comunidades negoció trajo mucho dinero para negociar no es menor la situación de estos dirigentes ya la cura y aquí hay que hacer una denuncia muy clara estos dirigentes se han vuelto empresarios son empresarios forestales dejémoslo muy claro son empresarios forestales que han venido lucrando de esta alianza con las empresas porque hay gente que está trabajando a las forestales ¿cierto? ganan un sueldo un salario mensual y con eso resuelven no es digno decimos nosotros trabajar a las forestales pero cosa distinta es lo que están haciendo estos dirigentes y mandos medios mapuche que se están lucrando y se están transformando en empresarios forestales mapuche es decir claramente llanacona porque una cosa es ser parte de la institucionalidad opresora en la gobernanza y otra cosa es trabajar directamente con los usurpadores con los genocidas otra cosa es trabajar directamente con aquellos que incluso en tiempos de dictadura masacraron no solamente a mapuche sino a chilenos los detenidos desaparecidos los ejecutados políticos los desarrolló una dictadura cívico militar en donde las empresas forestales tienen una responsabilidad enorme detrás ¿ya? y por otro lado nosotros cuando decimos que aquí son llanacona es porque de alguna manera están avalando estas políticas económicas extractivistas que están depredando todo lo que se entiende por recursos que a nosotros no nos viene ese concepto de recursos porque están destruyendo la madre tierra están destruyendo la ñuque mapu están destruyendo la vida mapuche por lo tanto aquí hay una confrontación directa entre la vida mapuche y la reproducción del capital del capitalismo que son esta expresión de los grupos económicos no estamos hablando de que Santos Reinao esté ligado al latifundio en la zona muy particular estamos estamos hablando de que Santos Reinao y su camarilla de dirigente están ligados a los grupos económicos más poderosos de este país que tienen subordinados a todos los chilenos y por eso irrumpió una protesta social masiva también porque son los mismos grupos económicos que tienen sometido a gran parte de los oprimidos en general entonces estamos en presencia de llanaconas de esas envergaduras que ellos nos desemplacen a nosotros de utilizar métodos violentos es un acto de carepalismo de inmoral de tal tamaño que pretenden ofender a los mapuches en general sabiendo nosotros los mapuches quienes son nuestros enemigos directos quienes son los usurpadores quienes son los que nos quitaron las tierras nos arrebataron nuestro territorio nos mataron a nuestra gente y nos mantienen en la pobreza y en la miseria hasta los días de hoy las forestales y cualquiera que se diga las forestales tendrán que ser denunciados a nivel nacional e internacional como Yanacona y esa es la cuestión aquí hoy día muy clara por lo tanto si esa acción que se desarrolla en contra de todas las políticas económicas en contra del estado represivo también es una acción en contra de los Yanacona pero nosotros y lo vamos a dejar muy claro nosotros nos sumamos a esa a esa movilización porque aquí tenemos que dejar puntos claros no es en contra de las comunidades que de alguna manera se vieron involucradas en negociaciones que parecieran muy esperanzadoras de recursos y de alcance estamos estamos en contra de este proceso de de compra o de compra de gente en donde los Yanacona tienen un rol fundamental porque están cayendo en una estrategia de confrontar y que a la larga va a terminar confrontando a mapuche contra mapuche eso es lo que nosotros estamos de alguna manera tratando de llevar adelante en contra de las forestales y en contra de los verdaderos Yanacona no de comunidades que de alguna manera se vieron involucradas en algún proceso de negociación por último ¿cuál es el llamado desde desde la CAM desde el movimiento autonomista al pueblo mapuche considerando estos estos nuevos factores de 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 división que está metiendo las cuñas el 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 capitalismo el 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 sistema ¿cuál es cuál sería este llamado al pueblo mapuche? bueno el llamado al pueblo mapuche en general es a tener conciencia respecto de los sucesos ya aquí hay una confrontación que no ha no ha terminado hay una confrontación que es del pueblo nación mapuche en sus reivindicaciones territoriales y políticas principalmente en contra del capital que está con el sistema de propiedad usurpado principal capital las forestales ya porque ellos son los que más tierra le tienen robada y usurpada al pueblo nación mapuche si hoy día existe una agudización del conflicto es porque estos intereses se niegan a la devolución de las tierras ahí está el punto de inflexión ese es el punto de inflexión la legítima reivindicación territorial o de devolución de tierra que tiene nuestro pueblo está en esa situación de confrontación ya y si se niegan a la devolución de las tierras existirán conflictos siempre van a existir conflictos por lo mismo ahora en términos de este otro alcance de la lucha por la libertad o por la reivindicación política también es un anhelo muy poderoso de nuestro pueblo es el gran legado de nuestro futaquis y de nuestros antepasados esa capacidad de autodeterminación no la van a matar de ninguna manera eso está en nuestra impronta Mapuche los Mapuche fuimos un pueblo fuimos una nación y que tuvo esa capacidad de soberanía por lo tanto eso se ha restablecido nosotros queremos luchar y estamos luchando por la autodeterminación por la autonomía inclusive más allá estamos luchando con una perspectiva de liberación nacional por lo tanto hay un llamado a hacer debate a hacer reflexión en torno a estos alcances de la lucha en un escenario que se ha agudizado ciertamente en donde el Estado ha respondido con esta lógica de definirnos como el enemigo interno del Estado chileno y de alguna manera establecer todo este andamiaje de poder represivo con militarización con la aplicación de leyes de excepción con persecución dirigida particularmente hacia aquellos que representamos con más fuerza los intereses centrales y la demanda central en nuestro pueblo ahora esta estrategia en la que se involucra la forestal directamente es un acto mancomunado ya no es una acción eh eh fuera de de todo lo que ha venido sucediendo en el conflicto Mapuche es un acto mancomunado en donde están involucrados eh incluso están involucrados en la presencia de aparatos paramilitares que es una denuncia que queremos hacer eh a nosotros no nos pueden endosar la responsabilidad de la violencia hay un equívoco muy grande la responsabilidad de la violencia viene de parte del Estado y en este caso de las forestales que a través de su grupo de ultraderechas vienen presionando vienen trabajando pero a la vez también ellos están involucrados directamente las forestales hoy día están financiando están creando grupos paramilitares Mapuche están directamente involucrados y eso tienen que dar cuenta estos dirigentes que no hemos nombrado porque ellos tienen el contacto directo con los que manejan el dinero con los que manejan estas políticas y tienen que hacerse responsables de estas bandas paramilitares que son de ultraderecha que son ligados al poder empresarial y que están en defensa no solamente de los intereses del gran capital de las forestales sino de los intereses de sus propios de sus propios operadores aquí estamos hablando de Mapuche empresario estamos hablando de Mapuche lidado al ámbito forestal entonces hay un fenómeno aquí que nosotros también queremos denunciar y por lo tanto que está pasando desapercibido porque parecía que la lucha está en un antagonismo o rebelidad no aquí hay una lucha con el poder hay una lucha con los grupos económicos y quien lo que tienen hoy día en los grupos económicos tienen a su lado a Yanacona y esa es una realidad que hay que ir revelando por lo tanto nosotros con estas expresiones últimas de lucha queríamos dejarlo claro y queríamos hacer el llamado a nuestro pueblo a tomar conciencia de aquello a organizarse de forma autorecta no ligado a los partidos porque miren lo que están haciendo los partidos políticos de la mayoría están ligados a estas negociaciones incluso hay militantes del acero de izquierda ligados a los intereses de la capital en ese sentido nosotros estamos haciendo un llamado a reforzar el mundo autónomo mapuche a reforzar sobre los preceptos del mapuche que mundo del mapuche de forma autónoma muy ligado al valor que le damos a los territorios como nuestra madre tierra como los tristos que nos puede dar una perspectiva del futuro pero propiamente mapuche y en ese marco también un llamado a hacer frente a todas estas expresiones con el pronunciamiento con humanización y a no dar lugar a las expresiones de esta gente que como puede de alguna manera justificar que están de lado las fortales es increíble es casi inconcebible que puedan ellos justificar estar de lado de aquellos que en tanto nos han negado nuestros derechos y tanto nos han golpeado digamos no solamente en el corazón mapuche sino en toda lo que ha sido la realidad de pobreza miseria e injusticia que ha vivido y vive nuestro pueblo aún Héctor una última cosa una última cosa en relación también al el emplazamiento que me hace santo reinado de que no soy de la zona ya de que no soy de la zona del que huyeo de que no no tengo digamos ninguna prerrogativa de hablar o de manifestarme en la lucha de ese territorio en primer lugar le voy a responder con que los distintos futa queche el lonco y el lonco y el toque que se juntaron en la zona de tucapel para ser frente a los españoles en antaño venían de distintos territorios ya nosotros como mapuche nos convocaremos en cualquier punto del huelmapu de la nele huestanmapu nos convocaremos para luchar en defensa de un enemigo que es común el capitalismo y de ahí yo tengo un ascendiente de mucho tiempo en la territorial del huelmapu llevo 25 años combatiendo combatiendo no solamente en la formación del CAM desde antes desde la formación y de todo el proceso de la CAM y he pagado 9 años de cárcel por reivindicaciones principalmente en esa zona por lo tanto tengo todo el derecho tengo toda la moral y así lo sabe la gente que me conoce en esa territorialidad de seguir expresando y de ser la voz de los que luchan y de los que luchan por dignidad de los que luchan de frente con mirando de frente a nuestra gente y mirando de frente también a nuestros enemigos esa es mi actitud yo soy un dirigente y me he ganado me he ganado un prestigio luchando y no negociando como santo reinao y no vendido como santo reinao eso es lo que puedo decir y muchas gracias por esta oportunidad gracias Héctor nos despedimos estamos transmitiendo desde el corazón de la revuelta Radio Plaza de la Dignidad con el corazón junto al pueblo muchas gracias a Héctor nuevamente un histórico vocero de la coordinadora Arauco Mayeco un luchador de toda la vida que ha pagado con años de cárcel y persecución de parte del Estado chileno hasta luego muchas gracias no verás no verás